Hola YouTube, aquí ando en TJ Maxx, vamos a ver qué hay nuevo. Antes solía ir a Starbucks antes de venir a hacer estos tours y mostrarles en video, pero recuerden que ya no compro Starbucks y me he quitado tanto peso de encima, literal, por ya no tomar Starbucks diario. Miren esto, ya tienen cositas, displays de cosas de Navidad. Ya quiero entrar a ver, vamos a agarrar un carrito, así rápidamente les voy a enseñar los suéteres feos, así le llaman ugly sweater, que es muy común aquí usarlos un día. Normalmente las personas cuando trabajan de repente o hay una reunión o algo dicen ugly sweater day, o sea hoy nos vamos a poner suéteres feos, que no están feos, solo están decorados así escandalosamente. Este me encantó. Will work for cookies. Trabajaré por galletas. Atentamente, Santa. Me encantó. Ay, qué linda está. Empezamos con las marcas. Hoy traigo mucha alergia, por favor, no se fijen en mi voz porque está fatal y me estoy quedando sin voz. Tommy Hilfiger tiene unos chalecos muy bonitos, de esos que son así como... ¿Cómo se llaman? Pues así, pachones. Muy bonitos. Aquí está el precio normal, lo que realmente vale en la tienda de Tommy's. Y déjenme encontrar el precio TJ Maxx por acá. Aquí está, este es en color azul, $34.99. Viene en blanco o ivory, es como un hueso, azul, negro y gris. Y acá hay una de The Workshop en $24.99, ya es diferente, diferente precio. Miren, acá hay unos pantalones Michael Kors. Nunca encuentro mi talla aquí. Ahí está, son skinny pants. El precio original en la tienda. Y rebajados a $29.99. Tiene un talla 4, 8, 10, 6. Miren de Kukio. Kukio siempre tiene cosas tan bonitas en $24. Precio de la tienda, no creo que lo traiga. Este es feo, que simula un arbolito de Navidad. Está lindo. Y realmente es material de árbol de Navidad. Acá hay otro. Este en $12.99, este en $19. Porque es marca United States Sweaters. Muy original. Miren este. ¿Qué? Oh, es que me gusta. Miren. Y literalmente la mona sale. Ay, qué lindo. ¿Ya vieron? No, qué cosa. $19.99. Precio que tenía en la tienda, $54. Es pura ropa de marca. Miren esto. Tommy Hilfiger tiene mucho suéter también ahorita. Precioso. Está este que regularmente cuesta $79.50 en $34.99. Y miren los colores. Acá está este. Esto está más decente. O sea, no es un suéter feo. Es navideño, pero ya no se le considera el ugly sweater. Este me gusta porque está muy neutral. Acá hay más ugly sweaters en $19.99. Kila. Miren. Los perfumes. Este TJ Maxx siempre tiene cantidad enorme de perfumes aquí. Y siempre hay uno o dos nuevos. Acá está Michael Kors Sexy Ruby. Tiene el perfume y tiene su crema corporal en $49.99. Y ya no me queda mucha voz. Así es que voy a hacer clips cortos. Canto este perfume de Daisy de Marc Jacobs. Es el All So Fresh Kiss. Tal vez a muchas personas no le dure. A mí sí me dura. Y aparte me gustan los perfumes suaves a veces, ¿no? Así es que aquí lo tienen. Este es de... Dice edición limitada y sellos y todo. Y ahí lo dice. Solamente tiendas autorizadas tienen permitido vender este producto. Y viene también en otro idioma. Aquí está Dolce & Gabbana The One. Este es nuevo en mi TJ Maxx. No lo había visto anteriormente. En $69.99. Súper precio. Considerando que tiene un perfume y uno de viaje. Miren, ahí está. No me había dado cuenta que solo me veía yo. Está hecha en Francia. Ahí lo pueden ver. Ahí lo pueden ver. Hermosura de perfume. Se los recomiendo mucho. Está Alien All Sublime de Muggler. Es el Eau de Toilette. Edición limitada. En $49.99. Súper precio. 60 mililitros. Y aquí está Bulgari. Mont Jasmine Noir. Look Squisive. Qué delicia de perfume. Este es un perfume que vale la pena. $39.99. Es precioso. Y el packaging me se diga. Vamos a ver. Quiero ver algunas cosas. Bueno, están todas sus especificaciones. Códigos. Hecho en las miniaturas. Miren. De Be Delicious. Aquí está Vera Wong Embrace. De la tienda en donde viene. Lo tenían. Dice valor 45. Precio 22. Pero están aquí en $12.99. Y trae todo esto. Jimmy Choo Elicit Flower. Yo tengo el Jimmy Choo Elicit. Que de hecho lo estoy intercambiando ahorita con una amiga. Y está en $39.99. Jimmy Choo Elicit Flower. Esto ha de oler delicioso. En TJ Maxx. Tienen los paquetes grandes de Versace Yellow Diamond. Miren. Está inmensa la caja. Y está en $49.99. Voy a tratar de abrir a ver qué. Muchos Body Spray o Body Mist. Este es de King Can Burlesque en $6.99. South Beach. Chow de Vince Kamauro. Todos están al mismo precio. Y With Love Paris Hilton. Acá hay uno de 360 grados de Fairy Ellis. En $19.99. Este es de perfume. Este no lo conozco. Pero por el precio va a estar muy bueno. Alaya. Paris. All the Parfum Blanchet. No sé. Pero está en $39.99. Si alguien lo conoce díganme. Sin embargo ahorita lo voy a checar en Fragrantica. Porque se ve muy bonita la presentación. No lo sé aún. Obsessed. All the Parfum Intense de Calvin Klein. Este creo que lo probé. Ahora como dos años atrás. No hace mucho que salió. Este en $39.99. Súper, súper precio. De 100 mililitros. Wow. No lo compré porque honestamente no era un aroma que a mí pues no me enamoró ni nada. Pero para las personas que sí. Miren acá está un refill. Una botella para hacerle refill a tu perfume Alien o Extraordinaire. Y está en $49.99. Es de 90 mililitros. What? What? Y luego nunca les muestro de este tipo de perfume pero tienen miles. Son perfumes económicos. Este se llama Vintage o de Toilette. Miren. $5.99. No los conozco. Acá hay otro. Se los voy a mostrar así. Diva. Miren esta presentación. Miren esta presentación. La pura botella ha de estar, ha de costar eso. Y acá hay más de esos económicos. Este se llama Amelia for Femme. Este se llama For Your Seductive Night. Para tus noches seductivas. Ahorita lo voy a oler. Tiene una piedrita muy bonita. Miren el precio. Miren esto. Iris. Y estos tienen una fijación bruta. Son los que les digo que duran horas y horas y horas. $12.99. Y acá hay uno muy bonito. Miren. $12.99. Hasta aquí huele. Se llama Secret in Her Eyes. Secreto en sus ojos. Así es que vamos a ver. Este es Jupe Home. En $14.00. De 75 mililitros. Wow. Me encanta que TJ Maxx empezó a sacar los sets para Navidad. Y esto no es nada. Espérense una semana más. Y todo esto va a estar lleno y lleno de perfumes. Ellos tienen siempre ventas y descuentos. Pero cuando viene el Día de Gracias o Navidad. Wow. Miren esto. Versace Crystal Noir. Este es uno de los perfumes más ricos. Y acá tienen el Crystal Bright Crystal. Qué delicia de verdad. No le encuentro el precio. Ahorita lo voy a checar bien. Pero tal vez sea el mismo que este. Ya vienen listos los sets para venderse. No sé dónde está. Aquí está el precio. Miren. $49.99. Y incluye el gel de baño de 50 mililitros. La loción de 50 mililitros. Y el perfume también de 50 mililitros. Pero miren qué presentación tan bella. Y el Crystal Noir. Es este. Es el que tiene un olor a coco muy rico. Que me encanta. Y están súper para Navidad. O muchas veces les voy a decir. Me preguntan. Lenny. ¿Mandas perfumes a otros lados? Te mando dinero. Cómpramelos. Y yo. Hacemos negocio. Y yo les he dicho que no. Realmente yo vengo en mis tiempos libres a grabar. O cuando ando haciendo cosas. Pero yo no me dedico a esto. Ni mando perfumes a otros lados. A veces le mando a mi mamá. O algunas amigas en México. Pero una amiga a mí me hace el favor. De vez en cuando. Pero para negocio. No. Así es que tendrían que tener alguien que viva aquí. En este país. Que pueda encontrarlos. O si pudieran venir. No sé. Ojalá hubiera una forma. Miren. $39.99. Este beautiful Michael Kors. Glam Jasmine. No lo conozco. Pero a mí Michael Kors. Me encanta su. Su filosofía. Me encanta apoyar su empresa. Y todas sus joyerías. Bolsas. Me encantan. Miren. Me encontré. Un perfume. Rolón. De esta. Marca. En $4.99. ¡Qué lindo estás! Aquí está. Deutsche Gabbana. El Eau de Toilette. Porque hay el Eau de Parfum. Que les mostré hace rato. Está en $59.99. Mucho más barato que en Ulta. De 100 mililitros. Estamos ahorrando como $60 dólares aquí. Aquí está Michael Kors. Eau de Parfum. En $29.99. Vuelo a todo. Eternity Mowen. Atimo. No sé qué es este. De Salvador Ferragamo. Está en $21.99. Miren. De 60 mililitros. Tienen aquí algunos de hombre. No sé por qué. Porque normalmente los de caballero están en otro lado. Pero qué importa. Bueno. Yo creo que aquí. Les dejo con perfumes. A menos que me encuentre. Bueno. Ahí está. Marc Jacobs Decadence. ¡Ay! No me vayas a caer. El grandote. Miren. Bueno. 50 mililitros. Pero debe ser por la tapa tan bonita. Que necesitan espacio. $49.99. Y aquí atrás. Está Versace de Dreamer. Que me han dicho que no. Que no huele rico. Pero bueno. Está en $29.99. Por ese precio. A mí todo me huele rico. En cuanto a maquillaje. Hay marcas como Cargo. Cargo Cosmetics. Este es un set de sombras. De 12 sombras. En $9.99. Anastasia Beverly Hills. Tiene el Contour Palette. Es este de aquí. Para hacer contorno. Y está todo lleno de maquillaje. Pero está en $18.99. ¡Wow! Esto me costó creo que casi $60 en Sephora. Hace dos años. Y tienen más. Obviamente. Miren. Aquí hay un foundation en polvo. O un maquillaje en polvo. Se llama Pure Finish. De Elizabeth Arden. Pero miren. ¡Ay! Contiene bloqueador solar. Excelente. Y miren el precio. $7.99. También hay uno de Clinique. Me encanta venir aquí. Amo esta tienda. No sé cuántas veces lo voy a decir. Clinique. Me han preguntado. ¿Qué bloqueadores son buenos para la cara? Bueno. Ahorita que empieza. Bueno. Al menos aquí el invierno. No necesito yo tanto. Este de 15 está perfecto. En el verano uso de 50. Ball de viaje. De Signorina Infiore. Este no lo conozco. Es de Salvador Gergamo. Y no le veo el precio. Me acabo de encontrar un delineador de ojos de la marca Lancome. En $14.99. Waterproof. Pero es un color muy claro. Yo ando buscando uno más oscuro. Miren. Acá hay otro. Déjenme ver qué color es también. A lo mejor son los mismos que sacaron. Sí, miren. Es el mismo color. Como que por algún motivo los rezagaron. O no se vendían. Y llegaron aquí. Y de hecho tiene carbón y arcilla. Las dos. Es un purificador de Lancome. 100 mililitros. En mascarilla. Imagínense. Para impurezas. Y eso. Miren el precio. $18.00. 100% sellada. Códigos. Perfecto. Todo está perfecto. ¿What? Yo creo que esto me lo llevo. Porque yo todo uso de Clinique. Miren esto. Un set de cuidado para la piel. De e.l.f. Y trae todo esto. Ahí se los voy a dejar para que lo vean. Crema de ojo. Crema de noche. Limpiador. Hidratante. Exfoliante con vitamina E. Moisturizer. Y miren el precio. Oh my God. Oh. Miren. Wow. El precio. Muero. Acá hay otro set de Elizabeth Arden. En $34.99. Renovador de noche. Emulsión de día. Y crema para los ojos. Wow. Tienen un chorro de cosas. No es que aquí me acabaría mi teléfono entero si me pongo a grabar uno por uno. Pero poquito a poco les voy mostrando. Miren. Todo esto es de Elizabeth Arden. Restauradora para la noche cuando vas a dormir. Antes de dormir trabaja toda la noche. Y los precios. Miren. Eso no te cuesta. No te entiendan. Habla así porque se me está yendo la voz. Pero aún así yo tengo que venir a grabarles lo que hay de nuevo aquí. Aunque tenga que traer un traductor. Ahí están. Y no me los tengo que abrochar. Nada más se los meten. Meten el pie. Y adiós. Abrochadera. $49.99. Runway. Son para correr. Estas botas son de Guess. Están súper bonitas. Talla 7.5 pero normalmente encuentras o no creo. Hay veces que solamente rezagaron o sacaron un par. Por la tienda misma. Y déjenme. A lo mejor este tiene el precio. Están económicas porque yo he comprado este tipo de botas en la tienda de Guess. En $180. Así es que para rebajarlas tanto. Miren estos. Pues qué marca eres que estás tan caro zapato. Oh. Lucky Brand. Una de las marcas favoritas. Pero nunca he comprado zapatos de Lucky Brand. ¿Y esto qué es? Ay, qué rico. Miren qué delicia. Ay, qué delicia. De zapato. Zapato estilo pantufla. Qué hermoso. Vamos a ver el precio. Bueno, a mí me gusta. A lo mejor a ustedes no. Pero a mí me gusta. Y el peluche es de Australia. Echa en China. O sea, es mundialmente del mundo mundial. Y el precio no lo veo. Serán gratis. Me gustaron mucho. Pero ya me di cuenta que son hechas con fur o pelo. O peluche de cordero. Realmente. Así es que no lo voy a comprar. Porque no me gusta utilizar cosas donde he usado animales. Seguro tengo algo en mi closet que sí. No les voy a decir que no. Pero he hecho más conciencia. Así es que ya han de estar bien caras. No encontré el precio. Estas son botas para la lluvia. De la marca Michael Kors. En color negro. Y ando viendo el precio. Oigan. Nada. Tiene precio el día de hoy. Aquí están unas. Miren ya. $59.99. Mejor no salgo y así no me mojo. Y me ahorro $59.99. Pero están bonitas. O sea, el precio real debe ser mucho, mucho más alto. Y aquí me encontré unos zapatos de la marca Coach. 100% originales. Simplemente al tocarlos. Sí, totalmente. Y es el mismo material de las bolsas. En $49.99. Tiene candado, obviamente. Nomás uno tiene candado. Acá hay otros. No les he dicho que si ustedes van al sitio oficial de TJ Maxx en línea. De hecho en internet. Lo que tienen de más ya son cosas demasiado caras. O sea, ya las casas directamente se las mandan. Pero solo son exclusivas en línea. En el sitio oficial de TJ Maxx. Por ejemplo, Fendi. Me he encontrado Fendi, Adriana, Veredini. Pero ya estamos hablando de miles de dólares. Bueno, cosas que cuestan. Vamos a poner $6,000, $7,000. Y los rebajan a $2,000. Miren, esta es una chamar Calvin Klein. Miren, quisiera. Vean el color. Es como un dorado bien bonito. A lo mejor así. Está hermosa. Esta chamarri. Ahí tengo mi carro con mi bolsa por allá. Ahí está el precio. Este suéter Michael Kors en rojo. Precio original. Precio de ahorita. Miren qué lindo está. Es Michael Kors, chica, en $39,99. A ver si encuentro la etiqueta original. Ajá, aquí está. En lo que realmente vale. Sí les he dicho que a Michael Kors le encanta poner así esto. No sé cómo se llamen. Para poner así como una sensación de agujetas. Está bien bonita. A mí me gusta. No way. What? Acabo de encontrar por primera vez en la vida mundial Zara. La tienda de Zara. Aquí. En TG Maxx. Premier. El día de hoy. Sí. Corté el video porque quería asegurarme que era Zara. Pero sí lo es. Ya me fui al sitio oficial y es la línea. Se llama Join Life. Y miren el precio. Vamos a ver qué más hay de esta marca. Tienen estos como cross sweaters. Son lo mismo. Tienen. Es lo mismo nada más que en diferentes colores. Pero van a empezar a meter Zara. Ya lo puedo ver. Vamos a ver.